A propósito de la entrega de carpetas en la institución educativa 22654 del Centro Poblado Mina de Oro, el regidor Roberto Larroza explicó que esta acción corresponde a la coordinación de la Municipalidad Provincial de Chincha y la Universidad San Juan Bautista y que esta gestión viene apoyando a la educación. Quiero yo agradecer acá a los funcionarios de la Municipalidad que vienen a la presentación del local del ingeniero César Carranza y a nuestro presidente fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, al doctor José Luis Díaz Sábado. Ellos son los que han iniciado este tipo de coordinaciones y necesariamente la Municipalidad verifica y va detectando los lugares donde nosotros podemos ir brindando este apoyo. Y desde ya nos prometemos como institución a brindar algún apoyo, alguna capacitación que ustedes necesiten. Solamente enviarnos la documentación porque eso lo manejamos nosotros como parte de la proyección social. Y todas las escuelas. A nombre de la institución educativa 22654, agradezco la gentileza y el apoyo. Agradezco que todavía hay personas que piensan en la educación y que quieren la mejora de nuestros estudiantes. En la entrega de estos donativos como son las carpetas, como verán, un apoyo gracias a la Universidad Privada San Juan Bautista que tiene a bien estar haciendo este tipo de donaciones, apoyando siempre con el tema cultural, con el tema educativo. Y agradecer al director, al señor Fernández, por colaborar a través del señor Elías por estos donativos que gracias a las coordinaciones que se hacen con la municipalidad, por intermedio del alcalde, el ingeniero Carranza, hacemos posible llegar a distintas instituciones educativas. De otro lado, la gerenta del área de desarrollo humano y proyección social, señora María Mórtola, agradeció el desprendimiento de esta casa de estudios a propósito de la donación de carpetas, haciendo además hincapié en los proyectos que vienen trabajando con la universidad. Así es. El mes pasado se entregó en tres instituciones educativas y en esta oportunidad en dos. Hemos entregado 35 sillas en la primera institución y ahora que estamos entregando también 35 sillas. Esta es una donación de la Universidad San Juan Bautista en coordinación con el señor alcalde, el ingeniero César Carranza, y bueno, que en calidad de gerenta de desarrollo social, entonces también doy mi cuota de apoyo y somos quienes buscamos y vamos a hacer las coordinaciones con las diferentes instituciones y es por eso que en esta oportunidad estamos entregando a estas dos instituciones. Señora María, en estas últimas semanas también ustedes vienen realizando un trabajo coordinado con esta universidad, por ejemplo, lo que corresponde a la meta 6. Así es. Esta universidad nos está apoyando bastante en lo que es la recolección de libros. La semana pasada nos ha entregado 154 libros, si más no recuerdo, que vamos a entregar a sesión de consejo el día 23 para que se haya aprobado y poderlo distribuir tanto a la biblioteca municipal como a la biblioteca infantil. Gracias.